hola chicas como están buenas tardes ya estamos aquí esta vez estamos porque estamos como están chicas ya saben mi nombre es sofía liendo a las que no me conocen y el día de hoy estamos desde la página de creaciones de cibet a ver estamos con unos cachos dios mío estamos este con soraya soraya la malvada siempre y apoyándonos en la transmisión y estresando los antes de empezar buenas tardes buenas tardes chicas buenas tardes ya están entrando aquí acá yo aquí este ya no les he mostrado el proyecto que tenemos para el día de hoy a última hora ya no pensábamos este salir el día de hoy pero aquí estamos dicen al pie del cañón seguimos todavía seguimos todavía seguimos petita lor petita lor de ecuador la betita cómo estás petita 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 hola petita yesenia saavedra hola mi amiguita yesenia cómo estás la señora nancy no está nada hola nancy está preciosa cómo estás lilian pico hola mi lilia nati bonifacio cómo estás hola nati cómo está selena emilia saluda hola selenita oye no estás tan cerca en la cámara no siempre te veo con tu cámara más allá si quieres no sé que no se caiga la cámara pero bien embalada no sé qué tienes delida gómez saludos la preciosa el día de hoy vamos a hacer que les voy a mostrar la amiguita la torre de méxico hola emilia cómo está preciosa emilia de la torre perdón de la torre de la torre margarita gallardo hola margarita bernarda como dicen la terapia de la risa no el día de la terapia de la risa la señora mandita rubio hola mi amandita preciosa mi guapa cómo estás ella sí es guapa no es porque tardes todas buenas tardes chicas hola chicas anna maría casas la señora anna maría casas hola nita cómo estás ya saben a compartir preciosas que ya tenemos que tenemos hoy día este panecita a ver qué vas a ver chicas a ver a ver como ustedes sabrán o como ustedes recordarán el día de mañana estamos de mantel largo estamos de cumpleaños estamos de cumpleaños cumpleaños a ti mañana 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 también a la señora se le ocurrió hacer un este regalarle a las chicas un virtual a todas las amigas que compartían que compraron los moldes en el mes de noviembre mañana es un virtual entonces dadas las circunstancias como estamos regalonas mañana hoy día vamos a sortear en la aula las aulas virtuales para el día de mañana para dos amigas que estén hoy día conectadas y estén full full compartidas a ver vamos a ver manecita ya habías traído tu decoración para ir haciéndolo ya no te preocupes tú yo voy a mañana traigo los globos el payaso la serpentina y la pica pica y encima tu corona de princesa mañana tu corona de princesa va a estar ahí a ver preciosas esta es la galletita que vamos a hacer ya el día de hoy es una una galletita que salió así inspiración a último momento se llama inspiración de vamos a hacer último momento es una galletita va paradita espero que les guste a ver preciosas está con su pastel mil hasta con su pastel sí porque hemos estado toda la noche horneando está horneando y entonces ahí sale con su pastel con su pastel más con su pastel más a la linares buenas tardes como la preciosa de arequipa de arequipa maría antonieta mendoza hola mar y cómo está el isabel seguel de chile hola cómo están y tú me dice que que vayamos ya empiezan ya empezamos están acá no las chicas están este ya quieren ganarse este quieren ganarse la ola virtual de mañana tienen que compartir entonces empiecen a compartir chicas que todavía no da un monto así que vayan compartiendo entonces ya la vieron bien ya la vieron ya la vieron ya compartí dice milagros valdivieso saludos profe la señora mirta mantilla hola mirta cómo está fernanda adele de colombia hola fernandita de colombia también luz virginia y mira qué bueno qué bueno las amiguitas de colombia siempre siempre yo al pie del cañón y ellas también acompañándome hasta quemar el último cartucho hasta quemar el último cartucho a ver empezamos entonces con la que sí empecemos ya preciosas a ver no encuentro nada qué lindo qué felicidad que ustedes vieran como usted acá mi amiga solaya vine acá a atormentarme la vida acá está lo encontré es una basecita de madera ya aquí tengo los moldes en su molde también hemos puesto la basecita de madera muchas veces acá está la basecita de madera con el huequito más ya preciosas ahí entonces de qué material eso de trupán ya es una maderita de trupán pero como les digo siempre chicas ustedes pueden usar el cartón y este cartón paja que le llaman o cartón no me acuerdo cómo se le dice en otros países y lo pueden pegar unos encima de otros y le hacen un huequito y perfectamente les puede servir ya lleva una varilla lleva una piernita la piernita de que lo hemos hecho de popelina que no se ve que no estira para ningún lado ya es una tela color piel que no tiene que ceder la varilla la varilla cuánto es lo que mide yo ya sé más o menos ustedes me preguntan por eso que yo le respondo antes de antes de leer el pensamiento si le leo el pensamiento ya ya nos conocemos ya con todas las amiguitas 31 centímetros ya preciosas 31 centímetros es lo que vamos a hacer dos varillas de 31 centímetros para que me quede así como vamos a lograr que nos quede así ahorita vamos a hacer el procedimiento a ver siguen los saludos veron negrete y hasta acá verito preciosa como está miriam mora feliz cumpleaños por adelantado por adelantados y saludos de la señora a nancy arrarte hola nancy está preciosa como está la señora ya que lingo olivares hola mi ya cómo estás miren en esta en esta plantilla vamos a marcar acá sí a marcar aquí y a marcar en la parte de acá ya entonces el zapatito que es de paño lancy ya que es tal cual ahí está a ver si ustedes lo pueden apreciar ya este es mi zapatito paño lancy tiene que ser paño lancy no polar porque porque si no me va a ceder demasiado y no me va a encajar perfectamente en el moldecito que les estoy dando del zapatito ya preciosas entonces ahí seguimos seguimos porque su rayita eléctrica hoy día estamos eléctricos estamos eléctricos ese ese echamos un puntito de silicona aquí y el talón lo pegamos ahí mirna muñoz de ecuador hola la preciosa luis silva luis silva como esta luis como está luisito luis silva saludos dice hola bella precioso maricielo ábalos yo tengo tres yo digo hola precioso pero tengo tres amigos tengo un tío luis silva luis silva flores es un amigo tengo un tío luis silva tengo un esmachete luis silva todos son más luis silva los luis silva han corrido por mi vida por tu vida que feo sonó que feo que feo que feo y empezamos silicona por aquí todo el contorno del zapatito yolanda erazo le manda saludos hola yolandita preciosa cómo estás carla santander carlita jennifer melgarejo también hola mi gata cómo estás ana garcía hola anita feliz cumpleaños ya están haciendo adelantado sí ya a las 12 empezamos a cantar desde las 12 empezamos empezamos a las 12 estamos con los mariachis fanny ceci saludos hola fanny preciosa cómo estás yolanda lópez hola yolandita nidia santa velázquez de colombia ay qué bueno qué bueno mis amigas de colombia que siempre están ahí gracias nidia por estar ahí madelay jurado saludos la madelay carmen arevalo buenas tardes cita preciosa a ver dice la señora yesenia saavedra y noñan dice profesora un favor un favor contá que no sea plata lo que quieras no nos deje que haríamos sin usted yo me vacío contá que no sea plata lo que quieras es que estoy este estoy aguja de aguja de aguja de aguja de aguja estamos chihuahua estamos chihuahua estamos chihuahua a ver kelly manrique desde colombia hola kelly qué rico como colombia luz elena vargas hola lucita muy hermosa dice la galletita desde colombia dice saludos es facilita de hacer así que ya saben chicas a ponerse las pilas sí he pegado todo el zapatito todo el borde del zapatito ya lo he pegado ahorita qué cosa es lo que voy a hacer voy oye pásenme la napa acá está acá está acá está acá está sacarse el laberinto de todo teado ahí ya entonces aquí estamos metiéndole como les digo no ni siquiera en el papá siempre en el boddo ya saben chicas que yo siempre estos tips que les doy siempre mis zapatitos cuando quiero que tengan mayor estabilidad le pongo este algodón que es un poco más grueso es algo donde aquí no lo vayan a abrir así como la napa no porque bota pelusa simplemente lo meten si nada más exacto ya porque no van a estar estornuda y estornuda así van a estar y ahorita voy a introducir en el huequito voy a introducir el palito miriam hernández hoy llegó llegó miriam hernández alexandra mayra mena le manda saludos alexandrita preciosa marlis alas saludos todos están con la torta acá que le manda la torta nos la comeremos entonces ahora la torta no saben que yo a mí a mis 50 años estoy bien conservadita todavía todavía que 50 acá está el alicante mirador que tú me venías a traer acá el alito de la venida entonces ahorita me voy a sentar de la pantalla porque voy a clavar ajá como les digo mañana mañana si es que no este que ronco la mesa entonces comprenderán que más allá del cumpleaños me van a dar una torta con la cabeza saludos de miriam perdón de luz marina roldán hola luz marina voy a echarme a chancar al piso ya saben se agarra lupis saludo dorely sánchez dorely sánchez hola preciosa teresín de chile teresín así se llama teresín teresín guante cura guante cura guante cura guante cura guante cura así así está escrito ya que ya que león hola mi ya aquí llegó mi ya aquí también hola cómo estás ya aquí llegó a la fiesta estamos adelantando ahí estamos adelantando no sé qué pero estamos adelantando a la sofia marín de colombia hoy mi tocaya que recho sofia cristina orrego felicidades maestra sofi dios la bendiga con mañana disfruta el máximo desde españa y mañana que me dejen hormigas a las nueve de la mañana ya me había dado por bien servida pero juro que sí porque todos los días no sé si mi marido me odia me quiere no sé se levanta a mover la cama pero al menos la mueve pues no pero la moviera por otra cosa el mar viejo el mar de viejo y se mueve ya imagínense a ver saludos dice cambiemos de tema saludos de carina altamiranda y está preciosa río negro argentina y argentina cari rosa uscan saludos está super bella maría godoy a mi maría sí cómo está mar y yolanda chaparro y holandita cómo está ahí chica ya saben todavía estamos este el día 4 y 5 el royal days todavía es el evento que todavía está pendiente de josé quiroa y rosita garcía ya saben amiguitas que todavía es el 4 y 5 así que todavía pueden pueden este separar su cupo está les he dicho que tengo yo todavía dos cupos con el con descuento si alguno de ustedes quiere aprovecharlos me avisa para poder este con descuento no se la pierdan con descuento no se la pierdan chicas no se la pueden perder a ver dice la señora nancy r arte como pido ese algodón se compra en la farmacia no algo algo no es algo donde te venden la napa hay también te venden el algodón industrial donde compras tu napa ahí ahí venden el algodón industrial es un poco más cómodo como en el sentido de dinero y más barato que la napa que el algodón que la napa siliconada pero solamente van en los zapatitos hoy de repente en algún muñequito que quiera tener peso en la parte del poquito ahí le pone un poquito nada más no es que van a rellenar todo el muñeco porque no les sirve para rellenar todo el muñeco solamente para las partes que ustedes crean que quieran que tenga peso nada más ahí saben que tengan la misma altura ya preciosas y empezamos entonces a coser ruby lópez te mando saludos y está como esta luz amelia pedraza la señora luz amelia si lucita te mandé mensaje lucita o ahora a ver hoy día las chicas están eléctricas más que yo que escriben 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 se pasa compartan chicas porque vamos a estar este que dijiste que vamos a hacer ah para el cumpleaños para para que mañana dos chicas más estén con nosotras en la aula cerrada que vamos a dar el día de mañana que va a ser de romper y rafa hoy día vamos a sortear hoy día vamos a sortear dos porque si este va necesito puede bailar en sí sí en la aula cerrada sí sí puedes hacer pararte de cabeza así que calata de también calata así que no hay que decir nada es tu cumpleaños y esto no está invitado solamente las amigas de las amigas de las amigas a la señora yolandita y de pinto hola marlene marlene uribe saludos la granita estela sandoval estelita qué bueno que un besito para mí estelita si le citas estelita se fuera con otro yo estoy cantando la de leodan yo estoy estelita no en la vida podría con usted conversar estelita estelita sandoval leo vergara leo vergara leo vergara le manda saludos también hay un besito también para ti leo y me salí de la conexión qué rico ya hemos cosido todo preciosos a ver chicas cómo vamos las compartidas no he puesto un monto así que vaya moviendo el dedito porque si no dos chicas van a acompañarnos el día de mañana al aula cerrada así que entonces ahorita qué cosa es lo que vamos a poner la media de qué está hecha la media es de un algodón pero que tampoco se dé mucho es una es una telita que si estira un poco si ustedes tienen una telita rayas que le puedan poner acá en como le digo en perú se llama se le llama esta estelita se le llama rip ya preciosas así lo lo encuentro como rip me estaba poniendo la misma pierna y tú no me dices nada nomás me puedo estar acá parando de cabeza y tú no me dices nada estoy leyendo estoy leyendo estoy leyendo estaba poniendo la medida en la misma pierna así me tiene luz a ida marín manda saluda magali pavo saludos la magalita maría cristina figueroa castillo de antofagasta chile que rico chile isabel paredes yontop saludos de chiclayo de chiclayo ajá de colombia y en el buitre hago saludos también hola precis preciosa de colombia que bueno que bueno las amiguitas de colombia la verdad es un agradecimiento enorme porque nos han apoyado desde que estamos en esto de lo virtual es un agradecimiento muy especial porque siempre han estado ahí chicas la llevo mi corazón ya saben nunca se olvidan de mí de la loca de las manualidades de la loca que se desmaya la loca que se desmaya la que la bloquean el pego porque hace locura y media ahí estoy esa soy yo creación estescibel creación estescibel ajá entonces aquí está tenemos el pantaloncito ya son dos piezas yo en este caso lo he hecho de velour porque porque tenía velour blanco ya estaba siendo un conejo y me sobró entonces le puse velour blanco ustedes le pueden poner su calzoncito de copelina de algodón de la tela que tenga no incluso pueden variarla de repente ponerle una un calzoncito navideño también eso ya es opcional ya preciosas a ver judy quintero poniendo acá voy a hacer el ibán porque no he podido avanzar nada casi judy quintero desde colombia hola judy cita preciosa abril cisneros hola abril como estas como estas abril nos pregunta a mi cuanto mide la galletita de alto ahorita le vamos a ajá ahorita respondemos esa galletita está hermosa dice ajá saludos desde colombia vero negrete también saludos hola verito como estas blandina palian también saludos vero negrete vero creo que contigo estuvimos en el casino no vero cuéntamelo todo ajá dice profe yo me gané un premio suyo en el bingo y por qué no 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 te ah por favor a las personas a todas las personas que les deba algo antes de ya sea antes de no sé un aula virtual vero porque yo le dije a josecito le digo jose vero nunca se comunicó conmigo no ya se comunicará me dice bueno esté donde esté verito ha sido mi intención cumplir contigo comunícate conmigo para poderte incluir de repente en el aula de mañana claro claro tienes un aula virtual ganada ah esta ya verito este como se llama eh la otra si la otra ganadora si se comunicó conmigo y si la incluí pero tu verito no has sabido nada de tu vida cuéntame así que ahora tienes la oportunidad terminando la transmisión de comunicarte conmigo para incluirte en el aula virtual de mañana ajá muy bien verito Ana María Rosario Vallejos desde Texas hola Anitta como estas preciosa Anitta desde Texas que bueno que te haya dado un tiempo amiga que estaba comunicándose conmigo Belinda Gel saludo hola Belinda hasta el moño hasta el moñito mide 47 centímetros hasta el moño hasta aquí 47 centímetros de alto ajá yo sigo aquí como les digo este a ver Rosana Rodas desde Ecuador hola Roxanita preciosa que bueno Mariela Galvez saludos hola Marielita preciosa Epifania Llanes saludos también hola Epifania Alexandra Alexandra Méndez a ver dice ella pregunta Alexandra Méndez que va a enseñar en el aula cerrada mis ah donde esta acá esta ay 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 ahí esta este es el aula de mañana este es un obsequio para las personas que han adquirido los moldes del mes de noviembre que todavía pueden hacerlo ya preciosas ahí esta chicas todavía pueden adquirir sus moldes del mes de noviembre ese es el modelo que vamos a dar el día de mañana en aula cerrada ahi esta chicas el noel con su renito ven el noel con su renito ajá claro que entre entre mano y mano entre reno ahí todo me voy a tirar unas cuantas bailadas porque tengo que bailar porque es mi cumpleaños también pues no claro tengo todo el derecho entonces ahí vamos a estar ajá que locura se iremos a hacer mañana no se no sabemos pero la decoración si va a cambiar ajá vamos a hacer un nuevo tipo de fiesta infantil ajá traigo el payaso o quieres stripper no para el payaso ya esta mi marido suficiente ah ya o quieres stripper no ah toda la vida tu por que seras así hoy yo no se digo nada mas tu eres la cumpleañera tu eres terrible eh si por ahí de repente llega el stripper y yo no se el stripper no ay pero me trae un stripper todo flacuchento todo ahí todo que en clenque todo en clenque mas es lo que da este vergüenza que lo que da jajaja que lo que da gusto mirarlo ay dios mio a ver chicas a ver sigan compartiendo sigan sigan todavía no cuantos vamos todavía no este pero cuantos vamos ya te cuento a ver creo que vamos como a ver a ver a ver ah vamos a ver ahorita cuantas compartidas he ibanado aquí y he ibanado aquí lo he dejado con hilo y lo voy a voltear preciosa esa ya vamos 735 compartidas ay que bueno mira ve ajá entonces vamos a llegar lleguemos a 1000 y sorteamos la primera ahora ya la primera llegamos a 1000 chicas a ver quiero verlas en acción quiero verlas en acción a ver a ver a ver a ver chicas jessica polli saludos desde chiclayo hola jessica preciosa como estas a ver dice ana maria rosario saludos abril cisneros hola ana maria como esta fidelina leon hola fidelina desde varadero ay que rico varadero de anahí anahí desde guaras saludos anahí 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 al cuadrado exacto desde guaras aquí sito no mas desde guaras en guaras queda cerca aquí está no mas si está cerca amalia natividad desde quito ecuador hola amalia un besito Sandra manzano hola sandrita un besito saludos feliz cumpleaños dice para mañana ay gracias gracias preciosa saludos saludos ale teyo hola ale muri barreto muri 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 hola murisita como estas un besito también para ti gracias por estar ahí si chicas gracias 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 por el apoyo gracias por 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 todo esto este este tiempo que hemos compartido les agradezco mucho muchísimo si chicas a ver viviana maidana de argentina hola vivianita ajá edith araceli ramirez saludos hola edith preciosa edith 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 ed edith Uy, ¿por qué se me fue Ica-Ecuador? ¿Qué es eso? Te voy a comprar tu brújula ya, mamita Sí, sí Mapamundi Qué horror, ¿qué es esto? Son las movidas porque te da tu marido que dice que todavía se mueve, no te vaya acompañante a que se mueva Ya no se debe mover ya se ve un paro de cardíacos Ah, eso pues Eso estoy buscando Ana Hotterman Murió feliz, murió feliz Murió feliz, murió su ley Es su ley, exacto Ya, ¿de qué hemos hecho acá? Este es el cuerpito, ¿de qué lo hemos trabajado? El cuerpito es micropolar Ustedes, como les digo siempre, pueden trabajarlo con polar, más no con pañuelense ¿Ya? Porque el pañuelense es demasiado duro Entonces no les va a este, a ayudar ¿Ya? Con un micropolar Ahí, vamos a poner primero a colocarle la gregita en la parte de acá abajo Chicas, ya saben Tenemos kit también de estas ¿A cuánto de estas? Ajá Tenemos cinco aquí, ¿no? Sí, tenemos cuatro kit Cuatro, sí, porque estamos llamando uno Ya estamos A ver, chicas ¿A cuánto vamos a despertar? A ver, chicas Chicas, a ver Las primeras Solamente de Lima y provincias Solo Lima y provincias A ver, chicas Vamos a dar un descuentón Un descuentón de cumpleaños Un descuentón de cumpleaños Claro, chicas Acá la gregita en la parte de acá abajo Sigan, sigan ¿Ya? Ahí, ahí Acá me están No, no, espérenme Acá están, las chicas están activas con sus deditos Y están escribiendo full ¿Están a full? Sí, están a full Sí Rebeca Ramírez Hola, Rebequita Ella también fue ganadora De una aula virtual La vez pasada Sí, Rebequita Elizabeth Seguel Está muy linda María Eugenia Hurtado Hola, María Eugenia Preciosa Mercedes González Merceditas, ¿cómo estás? Qué bueno que estés ahí Ajá, a ver, chicas Estoy pegándole la greca Nada más en la parte de abajo Para ya seguir con la parte de arriba Con la parte superior Ajá Uy, ya vamos 832 compartidas Ay, están rápidas Ya ves, no te estoy diciendo Ya ves ¿A qué hora es la transmisión mañana, Miss? A las 3 A las 3 de la tarde, chicas A las 3 de la tarde empieza El bailongo empieza a las 3 Ajá Una guaracha Una bien movida tiene que ser María Luisa Guerrero Dice, ¿cómo puedo hacer para mañana entrar al aula? Dice a mí Mañana A ver Cómo pueden hacer las amigas Todas las amigas Que están adentro Han comprado los moldes del mes de noviembre Sí, precioso Y automáticamente ya están registradas Para esa aula cerrada Ajá Todavía tienen tiempo Si desean comprar moldecitos Hasta el día de mañana Tempranito Son los 4 proyectos que hemos dado En el mes de noviembre Exacto ¿Cuáles son? A ver, date tu vuelta para que los vean Vamos a enseñar A ver, date la vuelta por ahí Yo voy haciéndole acá un huequito Unos huequitos para poder meter el cuerpito Nada más Nada más A ver, mientras está este Soraya se va Qué lindo tus cuernos, dicen Ay, qué bárbaras Son también ellas, ¿no? Ah, también son acá Sí Son también la muerte A ver, no soy la única yo, ya ves A ver, chicas Como ya sabrán Este es la parte del segmento de la tiendita de La tiendita de Soraya De Soraya A ver, chicas Ya saben ustedes que para el aula virtual del día de mañana Este, todo el mes de noviembre estuvimos haciendo 4 proyectos Este es uno de ellos La duenda con nieve Que todavía tenemos algunos kits, chicas Así que aprovechen Ahora es cuando Ya saben de que si desean algún modelito Yo los estoy mostrando para que Terminando el enlace en vivo Nos pregunten Al número de contacto que ya está prefijado abajo A ese número se conectan Se contactan Nos mandan un whatsapp Para cualquier consulta de moldes De kits Lo que deseen Ya, este es uno de ellos La duendecita con nieve Ese es uno de los proyectos del mes de noviembre El duende Rafa Que también está Está dentro del mes de noviembre Ya, chicas La tiendita de Soraya Se está aguantando en la rusa Qué horror A ver, chicas Este es el otro proyecto Del mes de noviembre Cualquier molde Oh, también pueden comprar cualquier molde Sí, chicas Menos la novela Porque no tenemos tutorial No, pues de la novela Si no tenemos el tutorial Solamente tenemos la novela Armadita Se la pueden llevar Ven, chicas Ahí está la novelita Ya saben, chicas Cualquier cosa Cualquier molde Desde octubre De todos los que estás presentando Cualquier molde Cualquier molde Compran cuatro moldes Y están adentro del aula A ver, chicas A ver, chicas Acá tienen Ya saben De que comprando Cualquier molde Cuatro moldes Cuatro moldes Pero son cuatro moldes Puede ser cualquier modelo No necesariamente Los modelos No necesariamente Los modelos De que hemos hecho En el mes de octubre Menos la novela Porque la novela Este No tenemos el tutorial De la novela Todavía Todavía Ya, chicas Así que cualquier otro molde Compran sus cuatro moldes Y automáticamente Están dentro del aula Del día de mañana Así que hasta el día de mañana Al mediodía Podrían ingresar todavía Ya, chicas Porque a las tres de la tarde Es el evento El evento El evento Es un evento Es un evento Es un evento Van a ver todo lo que va a pasar mañana Ahí está el Novena Bifes También, chicas Para las que deseen Armadito En Quito Todavía tenemos Ya, chicas Así que Apuntando Apuntando Y aquí tenemos El Duende con Cubos ¿Se acuerdan? Del mes de octubre También tenemos Todavía un kit Que las está esperando O si no Si lo pueden llevar armado Dice que Chayanne Va a venir Chayanne va a venir A cantarte las mañanitas Dice O si no el molde También También El molde pueden llevar También si gusta Ya, chicas A ver Si Sí A ver Chicos Chicas Ahora faltan Los otros proyectos Uy, mira Están eléctricas Las chicas Ya vamos 900 compartidas Ya Ya vamos 900 compartidas Ese es el que hicimos En la Navidad diferente Ahí está el modelo También está a la venta El proyecto O el kit Proyecto kit Proyecto kit de la Navidad Diferente Chicas Todavía está a la venta Así que ya saben Chicas Cualquier Tenemos también Al tecibelito armado Es el único Para que se lo lleven A casa ya Y el Noel De Barba Al leen Si se acuerdan También Del mes De como se llama De octubre También está todavía Tenemos un Un kit Sí Y armadito También se lo pueden llevar Así que ya saben Chicas Todo por interno Todos los precios Por interno Ya Se contactan Al whatsapp Al 996 844155 O al más 51 Está prefijado Debajo de sus mensajes Ahí está prefijadito Con el más 51 Más 51 adelante Ya los enchufamos Ya está Porque ya Tanta canción De navidad Si fuera canción De cumpleaños Bueno Pero es canción De navidad Acá estamos Con el Grinch Dígles de los niños Yo soy el Grinch Entonces Le echo Dos huequitos Y vamos a introducir Ya por estos huequitos Vamos a introducir Ya preciosas Ahí Vamos a parar Los saludos De la señora Elizabeth Florangel Hola Eli ¿Cómo estás preciosa? También estoy hablando Contigo Ustedes dirán Pues no Que con todo el mundo Habla ella Es que Lo que pasa es que sí Tengo O sea Yo Después de la transmisión La que se Queda contestando Es Vanesita Pero Ella pues Ya se va a su casa A atender Pues a su A cambiar el pañal A cambiar el pañal Entonces ya me quedo yo Y el teléfono Se queda conmigo Y sí Yo les ayudo Les contesto Les Todo 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 Todas Todas las informaciones Se las doy yo Entonces Por eso les digo Chicas Siempre Siguiendo la página De creaciones De Cibel Ahí van a encontrar Todas las Las novedades Todo Lo 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 que tenemos Todo Todo lo encuentran Ahí en la En la página Ya no En solicitud De amistad A Sofía Liendo A mi pedido Personal Porque ya no Las puedo aceptar Todo A la página Ya preciosas Ya chicas A ver Ya saben Ahí me van a encontrar Todo a la página De creaciones Si me buscas Tú a mí Me podrás encontrar Estamos candiá Ay te arreglo Anthony Estás buscando tú Anthony Estás buscando tú Anthony Mi Anthony A ver Cristina Alfaro Saludos Hola Cristinita Mira estamos Hemos simplemente Como les digo Pegado Ustedes en su casa Lo van a coser Todo el contorno No dijiste Cuánto ibas a vender La Ah verdad El kit de aquí A ver chicas A ver a las primeras Si pues Porque A las primeras amigas Que se contacten Al whatsapp Las cuatro primeras amigas Que se contacten Lima y provincia Solo Lima y provincia Chicas Porque no podemos enviar Todavía paquetitos Fuera del Perú Si Todavía no Lima y provincia Chicas Ya las primeras Cuatro amigas Que se contacten Al whatsapp Que quieran El kit Se los vamos a dejar A A ustedes A ver 45 soles 45 soles Con todo el postre Con todo Todo con todo Sale mire Sale el postre Su molde Todo 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 Todos los accesorios Que están ahí Ajá Su basecita de madera Sus ojitos Todo lo que ven ahí Su moñito Todo 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 sale ahí 45 soles Para ustedes chicas Es una oferta Ya Ofertón de cumpleaños Ofertón de cumpleaños Ofertón Las primeras cuatro amigas Que se conecten Al whatsapp Terminándole en vivo Las que deseen Llevarse Esta muñequita Ahí están Para las primeras Cuatro amigas Yo chicas Así que ya saben Vamos a ver Sigamos A ver Dicho eso Seguimos entonces Acá he terminado De rellenar La carita Que también Le hemos hecho El micropolar Si arreglas Micropolar Acá he dejado En la parte De acá abajo Un espacio Y por ahí Lo he volteado Y lo he rellenado No he hecho Nada más Ya Y acá tenemos Los bracitos Ya saben Siempre Cómo trabajamos Los bracitos Ponemos uno En contra del otro Y hacemos un cortecito Y por ahí Lo vamos a voltear Y lo vamos a rellenar De preciosas Así es Ángel Aloy Saludos Hola Angelita Cómo estás Preciosa Verónica Quequesana Saludos también Hola Vero Saludos de Derli Zulay Derli Derli Zulay Hola Derli Qué rico es su nombre Derli Laura de Anda De México Laurita Preciosa De México Gladys Elizabeth Páez De Argentina Hola Gladysita Cómo estás Ruth Ríos Ay mi Ruth Cómo estás Preciosa Que me mandó Ahí sus fotitos Muy bonita Alita Cervantes Llegó Hola Miany ¿Cómo estás Miany? Un besito amiga Te quiero mucho Ya sabes tú Luz Barrias También saludos Cómo estás Preciosa Saludos Qué bueno chicas Que estén ahí Señora Yolanda Ya está Ya Ah sí Ella es una de las Al toque Al toque Por la galletita Ya se están yendo Las galletas Las cuatro Amigas Así ya están volando Con las galletitas Así chicas Escriban Escriban Yo ahí nomás Las rapidito Nomás las este Separamos Así que aprovechen El pánico Seguro con su galleta 45 soles Así nomás Sí Un ofertón De navidad Que estoy hablando De cumpleaños Un ofertón De cumpleaños Está buena Buena gente La van a necesito Hoy día Hoy día Sí me he levantado Le han movido La cama seguro Sí 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 Mi hija que para Saltando encima Ay Oye Oye Bien matapaciones Cristian Cristian Alfaro Saludos Hola Cristian Sí Él es el que Ahorita Pinturas Ares Ya saben chicas Cristian Hoy día No le he puesto Limandil Pero de aquí Vamos a empezar A sombrear Siempre lo digo No chicas Pinturas Ares Es la que yo uso Como les digo Ustedes En otros países De repente No lo pueden conseguir Pero ya hay países Ya donde están Las pinturas Ares Ya están presentes Saludos de Roxy Roxy Hola Roxy Roxy Siempre está Roxy Roxy Con nosotros Diana Cabello También saludos Hola Dianita Chicas Por favor Todas las llamadas Son después De que termine El enlace Me cortan La transmisión Si llaman Si nos sacan Del aire Chicas Por favor Dejen ahí Su mensajito De Whatsapp Y ya vamos A ver nosotros En el horario Que han entrado Y ahí vamos A darle prioridad Ya preciosas No se me No se me alboroten Por favor Que ahorita Nos sacan del aire Y ahí si terminamos Pero peor que Acaban de volar hace un ratito Sí Que el cumpleaños Va a acabar Como no se puede Marcela Olmos Saludos Ay mi Marcelita Como estás preciosa Gracias por el favor De la vez pasada Tú ya sabes De que estamos hablando Besitos Nasli González De Cúcuta Colombia Hola preciosa Sí Nasli Como estás Estoy cerrando Estoy cerrando Lo que Los huequitos Que había abierto Para poder Voltearlo Y rellenarlo Ya estoy cerrando Nada más Nada más Marta Lucía Saludos Hola Martita Preciosa Como podemos Obtener los moldes Todo por interno Martita Lucía Todo por interno Todo por interno Hermosa su hincha Dice Está bonita la hincha De los cachitos Sí creo que más casos Lo hacen en mi hincha Que en mi clase Gladys Alguero Gladys Alguero Saludos Hola Gladysita Preciosa ¿Cómo estás? Jube Estados Unidos Mi amiga Jube Giraldo Saludos Hola Jubecita A mí siempre Están todas las transmisiones O ya las conocemos ¿No? Como esto es lo bonito De 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 esto De lo virtual ¿No? Eso es lo bueno De esa pandemia Lo que salió Lo bueno Que nos conocimos Que hemos podido pasar Momentos muy 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 agradables Que algunos dicen Esta es la terapia de la risa Sí pues señor Hacemos muñeco Y también nos divertimos Ajá Esa es la idea Esa es la idea Yo con mis cachos acá Exacto Sandra Contreras De Colombia Hola Sandrita Que Que alguna Este Alguna duda Hasta ahí Por favor Háganmela saber A ver Ojo que aquí Aquí en su molde Les pones Yo les pongo Unas flechitas Esa flechita Quiere decir Para donde va A estirar la tela ¿Ya? En la carita Tiene que estirar Para arriba Y acá también Como me van a decir Que es una flecha Que se le pasó Acá está La flecha En el cuerpo Para el costado O eso te sale Así toda caderona Así Blandina Palean Le manda saludos ¡Ay! ¿Cómo está Blandina? Preciosa Sí A ver Saludos De Gladys Elizabeth Paez De Hola Gladysita Preciosa Saludos De Malle Art De Cigne Es de Venezuela Ay de Venezuela Qué rico Mira Anita Cuevas De México Anita Un abrazo Para ti también Gracias amiguita Por estar ahí Gracias por el apoyo Alexis Vera De Venezuela También Alexis Sí Un besito también Para ti Alex Estamos rellenando aquí La señora María Núquer Señora María Núquer Hola ¿Cómo estás María? Aprendí a decir su apellido bien Ay mamita Después de cuentas Transmisiones también Ya mismo Tienes que aprenderte Ya no No pues ¿Qué? Es que hay Hay personas que pueden Ajá Ajá Este pueden Este Se puede No sé Leer de otra forma Y no sabemos Cómo se pronuncia Pero Mari siempre está En esa transmisión Ah no Desde que ella me lo dijo Ya sé Bueno chicas Ya está Ya pasamos más De los mil compartidos Vamos con el primer sorteo Entonces Vamos con la primera sorteada Sorteadita Con el dedo Este sí es con el dedo acusadora ¿Y por qué no Por qué no cambia de dedo? Ajá Es que siempre estoy Con el dedo de acá ¿Por qué no con el dedo chiquito? Con el dedo chiquito Con el chiquito Ya 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 Barajea bien tu dedo Barajea bien tu dedo A bajar A barajarme A barajarme El dedo A ver A ver chicas Vamos de una vez A hacer el sorteo Para poder Este Hacer el otro Y mandar a ver Cuántas más Vamos a este A ver chicas A la one A la one A la one A la one two three A la one A la one A la one two three A la one A la one A la one two three Dice Me estresas cada vez Que te demoras Pon el dedo Pon el dedo chiquitador Caramba Caramba ¿Por qué es Tan este Tan ansiosa? Exacto Así como tú miras también De la calle Cuando me dices Ay Ya siéntate Así Igualito De mi Vaya Ya Voy a cerrar mis ojitos Voy a cerrar mis ojitos Vamos a cerrar mis ojitos A la una A las dos A la one Un, dos, tres Tinc Ajá Y el otro día La señora María ¿Quién María? María Núquer Ah María Justo me cayó El dedo acusador Señora María Núquer María Núquer A ver María Núquer K Neuquer Así se Así se escribe Su nombre K Núquer ¿No está en el aula ya? ¿Ya está en el aula creo ya? Sí No sé A ver que te diga ella A ver que me diga ya Señora María Por favor Manifiestese Manifiestese señora María ¿Ya está en el aula adentro? Está dentro del aula No para Exacto Para darle la oportunidad A otras amigas Ajá A ver A ver A ver En el aula de mañana A ver A ver Avíseme señora María Núquer Por favor Está en el aula Señora María Núquer ¿Ya o no? A ver A ver Chicas Están acá Se pelean todas Están que se pelean Se hace un buen La revolución A ver Déjamela acá Laura de Anda Dice gracias Por tantas cosas bonitas Dice Ay Pues Dios Ah El mes pasado Dice Ah En el mes pasado No dice que no Ah ya ya Entonces ya Ajá Está bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver chicas Sigamos compartiendo ¿Ya? Para seguir este Vamos por la segunda aula ¿Ya? Vamos a ver Llegamos a mil quinientas Mil quinientas ¿Te parece? Sí Mil quinientas chicas Mil quinientas compartidas Y les sorteamos la segunda aula virtual A ver A ver Mientras tanto yo sigo aquí A ver chicas Tienen que ponerse las pilas A ver Seguimos ¿Con qué vamos a pintar? Todos los bordes Todos los bordes ¿Ya? Con el pincel moteador De cerda dura ¿Qué color? Marrón oscuro ¿Ya? ¿Qué pinturas? Ya saben que yo uso las pinturas Ares ¿Ya preciosas? Marrón oscuro Entonces Lo agarramos Echamos un poquito Para poder Motear todo el contorno De las manitos De los bracitos Y también de la cabecita Ahí vamos A ver Samanda Aparicio Saludos Hola Samanda Samanta o Samanda Samanda Ahí sí yo tenía Una amiguita Que se llamaba Samanda No me puse su nombre Samanda Ana C. Chávez Saludos Hola amiguita Hola Samandita La señora Ligia Venegas Hola Ligia Todas quieren Todas quieren Todas quieren Ya Compartan pues Compartan chicas Rapidito Rapidito Oye Ligia Que no te hagas la vida Porque yo sí te he visto Que estás en el aula Tú ah Tú ya estás adentro Ah claro Hay chicas que ya Ya están adentro Sí pues Ya saben Compartan para hacer Un grupo más Más grande ¿No? Claro Y pasarla mejor Claro La señora Luz Amelia Pedraza También dice Yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero Dice Hola Luzita Precio Jube Giraldo También quiere También Todas quieren Pero compartan Compartan Sí Compartan Y hasta Hasta tres aulas Podemos Sí Hoy estamos Hoy estamos Regaladas Van a ser tres aulas Chicas Ya No dos Sino tres Para que mañana Estén 1500 Y ahí Y ahí El que sí Sí exacto Compártan Hasta el panadero Como les digo De la esquina Hasta el que le ven El moliente Sí De la tienda Cualquiera Hoy día es el día Hoy día es Hoy día es Para que mañana La vean Este Mañana le van a dar Torte en la cara Ese chueve Es de pronóstico ¿No? Sí Pronóstico reservado De pronóstico reservado Pero ojo Todo lo que pasa En el aula Se quede En el aula Por favor No sale de ahí No sale de ahí Ahí sí Mañana le voy a decir No compartir Mañana le voy a decir Ahí sí Por favor Mañana no comparto Ustedes cuando quieran Ya pueden entrar A matarse de risa Pero no a compartir Ajá Chicas ahí sí Seguimos aquí Marixa Marixa Ochoa Desde Chile Hola Marixa Preciosa Anita Cuevas Hola Anita ¿Cómo estás? Jacqueline Montero De Ecuador Hola Jackie Saludos Besito amiga Sí, sí la miro Luz Milavarri Así las estoy mirando Sí, ella está ahí Pero en el momento Pero en el momento Del sorteo Yo me tapo los ojos Sí Sí Si me vieran Sí Me tapo los ojos Y solamente mi dedito Es el que manda Sí, sí A mí me gusta eso Si no ella lo hubiese Ya me andaba un zapatazo Ya me hubiese caído Un zapatazo hace rato Sí No chicas Todo por lo legal A ver Sandra Peñalosa Hola Sandrita Saludos Erika González Ramírez Hola Erika Qué bueno que estés ahí amiga Gracias Gracias por estar ahí Jenny Bello De Maquiavelo Saludos Así se llama Jenny Bello De Maquiavelo Hola Jenny Preciosa Qué bueno que estés ahí Amiguita La carita también La carita Vamos a sombrear Toda la carita Ya Preguntan aquí La señora Yolandita Buitreón Dice No se puede con chocolate Qué cosa ¿Quieres echar el chocolate aquí? ¿Cómo chocolate? Después Le da la comida A ver señora Yolanda ¿Qué cosa quiere Que nos quiere con chocolate? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? A ver cuénteme Ajá Sí a ver Gladys Salguero Sí Esta galletita es del proyecto De este mes De diciembre Sí pero este mes O este mes No vamos a poder No vamos a hacer No todo el mes Sí Todo el mes No vamos a poder hacer Así que las personas Que quieran Conquiler el muende Por interno Por interno O sea no es así como Todos los meses Que hemos trabajado Todo el mes Este mes lamentablemente No No se va a poder hacer así No chicas Chicas No chicas pericas De repente Si Dios quiere El próximo martes Voy a estar Voy a estar dándoles Un proyecto Que a mí en lo particular Me gusta mucho Es pequeñito Es fácil de hacer Ustedes lo pueden poner En una columna O lo pueden poner En cualquier lugar Que ustedes deciden Pero todavía es incierto Lo que puede pasar El día martes Entonces Si es que yo todavía Puedo seguir al pie del cañón Ahí estoy dándoles el proyecto Que no va a ser Un proyecto pagado Va a ser un proyecto Intoxiciado ¿No? De mi parte Para todas ustedes Ojalá que todavía Pueda estar Entonces Ahí estaremos Como les digo Al pie del cañón Exacto chicas A ver Vamos a seguir compartiendo Ya falta poquito Para llegar a 1500 Para sortear el otro Ah si? Ya falta poquito Si ya falta poquito Mira Si Hasta por acá Nos iremos entonces Ajá Están este Eléctricas Están eléctricas A ver chicas Las quiero ver Sigan Sigan compartiendo A ver Valencia Pongo la aguja Porque si no veo nada No termine A ver Este Ponle hilito a la aguja Para hacer el atracto Ah ok Esta carita Tiene Bueno Ya saben que hemos trabajado Con esta lana Yo por qué Le he dejado así Con los Con los pantalones Abajo acá la muñeca Con los calzones abajo No? Esa parece a ti Vanessa Ya Con el calzón abajo No Por qué le he dejado así Con los calzones abajo Di cuenta Me había dado A ver Espérate Vamos a rellenarle aquí No le vaya a dar Un mal aire Un mal aire Se nos resfría Si 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 Se nos resfría Se nos resfría Se nos resfría Si pues Vamos a poner Con la napita así Abriendo un poco La napita Le vamos a meter Siempre Siempre acomoden Ustedes Su napa Chicas Ya Acomodenla bonito No le metan por meter Siempre les he dicho De que Poquito a poquito Lo abren Y lo van metiendo Para que se vea Algo bonito Y no se le forme Más pelotas Hay que tener Mucha paciencia Para rellenar Las bombachas Bombachas Se le llamen Otro país Sí Bombachas Este Calzón Calzón Este Chones En México Creo que No se como Algo así le dicen Después Así Chón En la Bacha Poquito a poquito Le vamos dando Todita la vueltita Y de que nos quede De una manera Uniforme Que nos quede bonito Ana Correa Arce Desde Costa Rica Ay que rico Costa Rica Hola Anita Como estas Un besito Para ti también Lucy Marina Coila Saludos Hola Lucita Preciosa Ajá Adonis Joel Reyes Desde Ecuador Mira Adonis Será un Adonis Es nombre Adonis O él se ha puesto ahí De repente es un nombre de batalla Exacto Dice la señora María Núquer Le estás poniendo caderas A la muñeca Dice Sí Ya tiene cadera Sí de por sí tiene cadera Le vas a sacar más Es caderona Chola caderona Esas caderas Que parecen carreteras Carreteras dice Ah sí Nora Griselda De Argentina Saludos Hola preciosa Norita ¿Cómo estás? Miren ¿Ves? Ahí Bonito Entonces ¿Qué vamos a hacer ahorita? Vamos a hilvanar Todo el contor Para que no quede Como la vez pasada La otra muñeca Que estaba Calzón flojo Parecía la Vanessa La señora Amanda Rubio Los chones Dice Hace tiempo Hace tiempo Que no escuchaba Hace tiempo Que no escuchaba Esa palabra No señor Esa palabra Es antigua Es antigua Pero es mexicana Esa palabra creo que es mexicana Chones Porque no es de aquí Yo la escuchaba En el chavo del ocho Yo la escuchaba En el chavo del ocho A la chelindrina pues Sí Sí Yo la he escuchado Por eso es que me he acordado Porque a la chelindrina Se le veía El calzoncito blanco Entonces Este Decía Mi chón El ocho Por eso Pues me he acordado Al señor Amanda Rubio Corríjame Se hace la nueva Se hace Sí ¿No? Sí Venda vieja ¿Qué eres? Sí Ya estoy volviendo A nectalina A ver A nectalina Vamos a hilvanar Sin doblez y nada Lo hilvanamos Y lo ajustamos ¿Ya? Ahí Ajá Sí Así se decía de pequeño Ya ves Ajá Mata pasión El calzón mata pasión Es de nuevo Como dice mi marido Dice El calzón chapapulga ¿Chapapulga? Claro puede ser que tú Tires ahí un calzonazo Así Para chapar la pulga Le tiras el calzón Es la primera ¿Qué es un chapapulga? Chapapulga Ay Dios Qué feo Ay Diosito Gloria Cabrera Dice que le gustan sus cachitos Dice Sí ¿No? Están bonitos Están bonitos Hoy ya quise cambiar Porque estaba con los Con el gorrito navideño Ay Pero hoy ya le hemos puesto a usted Ajá Ramona González Desde Houston, Texas Hola Ramonito Es Lidia Ah no Ramona González Ah sí ¿Cómo estás Ramonita? Ramonita Desde Texas Uy mira Varias personas que nos ven Ahí también es Ana María En Texas Ajá Gloria Cabrera Saludos Hola Glorita Preciosa Ana María Arzapalo Saludos Uy Ana Anita ¿Cómo estás? Un besito amiga Preciosa Cuánto tiempo Que no sé nada de ti Sí Saludos Qué bueno Qué bueno que estén ahí Ajá Aquí estamos asegurando El calzón Acá la muñeca El chón El chón El chón El chón El chón Sí La señora Sí Amandita Rubia Así yo le decía de pequeña Claro El chón Sí El chón Ajá Sí es una palabra Pero que es el diminutivo El chón El chón Puede ser Es una palabra mexicana Ya ven No me equivocaba ¿Estás o no corre? Estás o no corre El chón 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 A ver Saludos desde Rubiela Rojas Saludos Hola Rubiela ¿Ese es su nombre? Rubiela Rojas Rubiela Rubiela Un poquito ¿No? Rubiela Está el nombre de batalla Dora Jerez Hola de ahorita Buenos Aires Buenos Aires Argentina De Buenos Aires Ajá Así se dice En México Dice Sí Blanca Quiroz De Ecuador Hola Blanquita Qué bueno que estés ahí amiga Lucía López También de Ecuador Hola mi Lucy La señora Amanda Rubio Está matando Chapapulgas Ah Qué risa Dice Chapapulgas No sabía No sabía Ay si yo les contara Mañana Mañana les voy a decir Un este Una adivinanza Uy Dios mío Una adivinanza con premio Ay ya ven Mañana Mañana va a estar Candente Esa adivinanza Tienen que tomar nota Porque es una adivinanza única Me la decía también Mi abuelita Ajá Jenny Villadiego Hola Jennycita Acá en Colombia Son matapasión Dicen los calzones Matapasión Ajá Ajá Kelly Manrique Saludos Hola Kellycita Preciosa Qué bueno que estés ahí Y ahí Le he asegurado Simplemente con Con un puntito de silicona Para que ya no se le mueva Ven miren Bonita quedó Las piernecitas Sandra Marta Villalobos Desde Iquique Chile Ay qué rico Sí Sandrita Un besito Marcela Niño Saludos Hola Marcelita Sandra Oyola Desde Colombia Hola Sandrita A ver Cómo van las compartidas Ya estamos por la segunda aula Sí ahorita ya Yo creo que todos Estén ahí en mi En el cumpleaños Carla Yerobi De Ecuador Hola Carlita Oye mi esposa Que me decía Pero cómo vas a dar Vas a estar trabajando El día de tu cumpleaños Me dice Y yo le digo Pero que yo con las chicas La paso bien Pues con las chicas Me río O sea ese es el El chiste del día Claro No es un trabajo Para mí Es estar conversando Riendome O sea La pasamos bonito Le digo Ay me dice Bueno Bueno Pues bueno Bueno Yo lo que me da la ganación Claro Ya ves María Él mueve la cama Y yo no le digo nada Claro Y encima no hace nada Exacto No así no es María Gallardo Dice Te ves estupenda Amiga María Gallardo Hola María María preciosa Entonces Estábamos hablando De la lana Cuando nos dimos cuenta Del calzón Es el calzón A ver Manecita Ya llevarte un poquito De cosas para allá Este para allá Después Este color también A ver Ya saben Que esta lana En este año Yo la he utilizado Bastante Esta lana Si ven mis videos Pasados Que he hecho Una galleta sentada También Hemos utilizado Esta lana Ya saben Que esta lana Viene así Que es la misma Que tiene el papá Noel Que les mostró Vanessa Esa es la misma Del Noel impúdico También Es la misma lana Viene así Y que hacemos Yo soy la que La que La abro Ya La separo Y la dejo En tiras Y siempre les cuento Lo mismo Que ahí en Colombia Hay un madejón Así de Es un rollo Que lo venden así Que es tipo Lana chenil Muy muy buena Que como les digo Yo me quedé con ganas De traerme esa lana Pero como me agarró Ahí el aislamiento La pandemia Ni siquiera sabía Si iba a venir yo Entonces Como me traía Tremendo Porque había De todos los colores Me pareció fabulosa Entonces Chicas de Colombia Ya saben Que pueden conseguir Ahí su lana Sin necesidad Ya de abrirla Ya la tienen ahí Perfecta Para que la usen Saludos de María Godoy Hola mi madre Dice que Antes También se le dicen A los calzones Pataletas Pantaletas Pataletas Pata Pataletas Así Ajá La señora Nancy Herrarte Dice Ay chapapulgas Para mi diccionario Dice Para su diccionario Ajá Ajá Está quedando Regio Sí Me encantan Los proyectos De Carla Yerobi Saludos Ay que bonito Que bueno Que bueno que le guste Carlita Que bueno que te guste Inés Yomaira Mayama Saludos Hola Inésita Desde Cali Colombia Sí ya saben chicas En Colombia Como les digo Hay una lana especial Que les puede servir Perfecto Y la vendían Ahí en todos los Había una galería Que se llamaba Monasterio Yo creo que se llamaba La galería Que era de puras manualidades Ahí vendían De todos los colores Hasta roja Verde Navideño Ay Dios mío Yo me quería Me quería volver loca Quería traer todo Pero con la justa Pude traer mi alma Ajá Entonces ya no Me quedé Por eso yo les digo Que siempre Yo de todas maneras Destino A regresar Es Colombia Chicas Si Dios me da Me da este La gracia de seguir En esto De las De lo que me gusta Ahí estaremos Pantaletas Ya corrigieron Ah ya ves Pantaletas Es que acá está escrito Pantaletas Ajá ¿A qué hora Se dice El aula virtual Mañana Dice la señora Luz Amelia Tres de la tarde Preciosa A las tres de la tarde Mirta Rodríguez De Chiclayo Te manda saludos Hola Mirtita Gracias Un besito También para ti Karinita Jara Te ha mandado tu torta Ay Karina Qué linda Sandra Marta Villalobos Feliz cumple Mañana Profe Gracias Gracias Preciosa Ajá Gracias Gracias por todos Los saludos Sí Victoria Ochoa Saludos Hola Victoria ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Anita Larcón De Ecuador También saludos Vamos a hacer Ahorita la carita Así que por favor Tan 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 del cerrado De la uja Acá Nubia Márquez Díaz Dice Mis ¿Cuántos años Para cumplir? Ay ahí sí Ay no Ya no No le digan Ya las chicas saben Ya la mayoría saben Ay por favor Contéstense Instruyanla Sí Ya las chicas saben A ver A la amiga Nubia A ver Díganle por favor Ustedes Ustedes Destruyanme Díganlo de una vez Ahorita si me pongo a decir Cuántos creen Me va a mandar 60 años Ay no No mejor Ya las chicas saben A ver Algunas de ustedes Que se acuerde Cuántos años Cumplo Y lo digo Porque eso Lo hicimos en un video Que es Facebook Ay así Ya te dieron Ya dieron Ya dieron Ya dieron Ay qué vergüenza Perdón Ay Dios mío Bueno Esa edad no es Ay Dios mío ¿Cómo dijiste Tú sabes Bien vividos Bien comidos Bien qué ¿Te acuerdas? Bien vividos Bien comidos Bien bailados Porque lo comido Lo bebido Y lo bailado Nadie te lo va a quitar Eso es lo único Que nadie te va a quitar Al cajón Te llevas eso Nada más Bueno A tu marido Tampoco nadie Te lo va a quitar A la manita Porque a alguien Ya no Así lo regalen Así lo regalen Así lo regalen Te lo devuelven Puedan Como si fuera el último École Gocen a su familia Gocen a su familia Gocen las buenas cosas Que Dios le da Ajá 15 15 dice que vas a cumplir Sí es mi quinceañero Carmen Torres 15 con tu corona Con mi coronita Sandra Manzano Sandra Manzano También ya dijo Ya dijo De Sandra Por favor Elimina Kelly Manrique También ya dijo Todas ellas Son las que estuvieron Ese día Todas ellas saben Ajá A ver chicas Les estoy poniendo Les estoy poniendo Aquí un pedacito Y es una decoración Un pedacito De guirnalda sintética Ya Y aquí les estoy poniendo Unos copitos De De ¿Cómo se dice esto? Berenguitos Es unos berenguitos De cerámica Que nosotros Bueno Que yo misma Le he hecho Por eso les digo Chicas Hagan accesorios De cerámica En estas Este Pasando fiestas Cuando ya se estén Relajadas Ya estén ya Pongas Hacen ustedes Sus accesorios De cerámica Que son fáciles De hacer Muchas Dicen Ay no Pero es que a mí No me salen No La cerámica No te sale La platas otra vez Y lo vuelves a hacer Y ya está Y si te va a salir Ingrid González Le manda muchas felicidades Desde Chile Hola Ingrid Preciosa Gracias Solmari De Colombia Solmari ¿Cómo van en las compartidas? ¿Ya va la segunda aula? Uy a verdad A ver Tú eres la que ofrece Y eres la que Espérenme Les leo Les leo Les leo Les leo Les leo Si pues si no saben A ver chicas Un poquito más Todavía falta Todavía están dormidos 1500 para poder este La segunda aula La chica Si no Ahorita vamos a hacer aquí La carita Que mañana estén Tres chicas con nosotros Esa es la idea Así Esa es la idea Así que vamos chicas Sigan Sigan A ver ¿Qué hacemos? Agarramos en la parte de atrás Es una aguja larga Agarramos en la parte de atrás Ahí empezamos Parte de atrás Casi por la costura Siempre amarrando La preciosa Siempre amarrando Dios mío Se me han pegado Las siliconas Ahí en los dedos No puedo amarrar Alexandra Méndez Dice ¿Cómo se llamó Lo que le puso al borde De la galleta? Es una lana Es una lana Es una lana Que viene así Como te estaba explicando Viene así Así viene la lana Así No es que yo le haya dado Esta forma Esta es No Así viene ¿Y qué cosa es lo que yo hago? Lo abro Simplemente corto las uniones Y lo abro Así Ahora Como te digo ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama esa lana Pero yo la compré así En bollos En madejas Que te sirve para un montón de Para un montón de De muñecos Ya la puedes usar como barba La puedes usar como Para las galletas Hice también una galleta Una galleta sentada En el primer festival de la muñequería Hice una galleta sentada Y también le puse sus bordes De lo mismo Isabel Ramos dice Que vas a cumplir 15 para 16 Si no Si se nota Claro Claro Inemiga Inemiguita Si, si, si Entonces ahí Estamos haciendo El atraque Viene aquí Nada más No es faccionada Simplemente A ver Y los ojitos Los pusimos Así Viene con ojitos Este Esos que son Para pegar en 3D ¿Por qué? Porque en polar Es un poco difícil Poder pintar Entonces no nos permite El poder Repintar como pintamos Los demás caritas Que los que lo hacemos En ¿Cómo se llama? En algodón licra De doble rebote Ya chicas 1400 compartidas No, ya ahorita Nos faltan 100 Ya no falta nada Apure chicas Para sortear la segunda aula virtual A ver chicas Sí Mientras yo termino Seguimos compartiendo Y de repente Vamos a la tercera A ver Saludos Que pases mañana Un gran día Patro Vega Pérez Saludos Ay gracias Tiene que ser Tiene que ser Un gran día Pero a mí me da por todo También Sí Como les digo Me da por todo Ay me empiezo a acordar De mi abuelita De mi perrito Como yo Ay Dios Sí Es el momento del llanto También Y así Después me da Me Me Se me pasa Me pongo contenta Así Me va a bipolar También Ay Dios mío Ay Dios Es que eso Lo que pasa es que Dice la gente Que soy demasiado intensa O sea Cuando yo veo Una película Pongamos que Que me da pena Pues lloro a mares ¿No? Pero a mares No es que vos No estoy así Lloro pero a mares Cuando veo Una película Que me da risa O algo que me da risa Me río hasta que me orino Entonces Soy demasiado intenso Ya me han dicho ya Hasta José también me ha dicho José Quiroga también me ha dicho Yo no sé por qué eres así Ese tipo de loco No he conocido Ya lo he conocido Pero así soy pues O sea Soy demasiado intensa En las cosas ¿No? No sé Yo no puedo Pongamos Si yo estuviese molesta Creo que no podía Dar una transmisión ¿No? Porque Porque se me notaría En la cara Que estoy molesta O sea No puedo ser Hipócrita En ese sentido Así Tal cual soy Tal cual Johana Pescador De Colombia Saludos Hola Johanita Preciosa Saludos Chicas ya Compartan de una vez Para poder Sortear la segunda Wendy Villena pregunta ¿Qué tela está utilizando? Micropolar Este es micropolar Pero ustedes pueden también usar Como les digo Polar Lo que no pueden usar Españolense Ya Como les digo Solamente es Carita Y brazos Y cuerpo Pues no Es micropolar Ya En el pantalón La tela que ustedes deseen Zapatitos Españolense Zapatitos Españolense Iris Escobar Le manda saludos El día de mañana Que pases un gran día Gracias Preciosa Sí Ojalá Magaly Rodríguez Saludos Buenas noches Dice Hola Magaly Saludos Magaly ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Karina Prieto Hola Karina Un besito Jimena Guanoquiza Saludos también Hola Jimena ¿Cómo estás? Gracias por estar ahí amiga Así Así de simple Es el atraque que lleva Por eso les digo No vayan a usar Pañolense Porque necesitan Hacerle Un pequeño atraque Débora Cuadros Hola mi Debbie ¿Cómo estás? Deborita Fiesta patronal Dice Fiesta patronal Por supuesto Tenemos que cerrar Toda la cuadra Ay Dios mío Debbie Tú también eres De 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 diciembre ¿Ah sí? Sí Ah también A Sagitarianas Dice Sí Claro pues Ah mira Sí Ella creo que es del 5 Algo así Fíjate que ya me dirás Ya me dirás Ah mira Si somos a Sagitarianas Parece que también Cada vez que nos juntamos Con ella también somos Un par de locas Ah mira Una más loca que la otra Sí Sí Verónica que sana Saludos Hola Verónica ¿Cómo estás? Saludos ¿Qué voy a hacer ahorita? Voy a echarle A las mejillitas ¿Ya? ¿Qué color? Voy a usar El coral Pintura Ares Color coral ¿Ya? Yo los Como les digo El El nombre que les doy De las pinturas Es Es que están En el Es O sea A ver Vanessa Tú que ves Están instruidas En la cartilla de colores Exacto Pero cada pintura Tiene su cartilla diferente Las marcas Son de marcas Claro Claro Lógico Cada Cada marca de pinturas Tiene su color diferente Yo siempre Les doy los colores Que uso Porque uso en Ares Y sí ya Tengo los colores predestinados Porque las chicas me llaman A veces de provincia Y me dicen Mis cuáles serían los colores Tal 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 Ya pero Y lo puedo comprar Igualito en otra En otra marca Yo les digo No porque varían Los Claro Cada marca tiene Su carta de colores Distintos Claro Lógico La señora Ana Esperanza Llegó Hola Anitta ¿Cómo estarás saliendo Del trabajo amiga? Sí Ya me imagino Buenas noches Señora Anitta Buenas noches Amiguita Preciosa Elizabeth Pérez De Chile Saludos Hola Eli Gina Buenas noches Dice Gina Hola Hola Ginita ¿Cómo estás? Jacqueline Ardila Saludos Hola Jacqueline Saludos 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 Desde Colombia De Gloria Elena Usmamarin Usmamarin Florita Saludos Desde Colombia Que rico En Colombia Ya pararon las lluvias Todavía siguen con lluvias Ayer ha llovido Acá en Lima Dicen fuerte ¿A qué hora? ¿En qué momento? En la tarde Dicen No, no sé En la tarde Hay unos botones Dicen No, pero lo que hay Ahí en Colombia Pues acá Ah, no Acá no Acá es una brisa Es una pequeña brisa Acá no En Colombia Sí, sí Ahí es de cosas serias Cuando llueve Ajá Y bueno Hasta donde estaba Cuando estaba Estaba lloviendo Estaba Que comentaban Las chicas Que estaba lloviendo De repente Ya pasaban las lluvias No sé A ver Ajá Kids ¿Cuánto dijiste? 45 soles A 45 soles Llamen ya Esa voz Que dice la Vanessa No chicas Terminando la transmisión Que ya vamos a terminar También Sí, sí Ya chicas Sí, ahorita ya terminó Ay, llegó 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 la perra Esta es la hora Del hueso La hora del hueso Uy, no Dios No te digo Ay, Dios mío ¿Por qué? A ver Entonces Vamos a poner Darles los ojitos Ya, preciosa Los ojitos Saludos Ya llegamos Todavía no Yolanda Escalante Rosa y Matt Saludos Albertina Tischer Ay Albertina Tischer De Barranquilla Hola, Albertina Ya bajó mi perro Del 4 es Débora Dice Ah, del 4 Sí Viernes Estaba por ahí Ah, mira Débora También tú eres De Diciembre Mi hija chiquitita También es de Diciembre Sí Bonito mes Bonito mes Mi hija es el 20 Uy, ni creas Porque todo el mundo Al menos a mí cuando estaba chiquita Me cuenteaban Y ahí me decían ¿Cuánto es tu regalo para Navidad? Ah, no Ah, no Entonces eso sí es estafa No, esa es estafa Esa es estafa Ah, no Saludos de Xiomara de Alegría Hola Xiomara Ay, Dios mío Ay, Dios Mañana lo que vamos a hacer es que vamos a freír ese perro Vamos a freír perrito Sí Eso vamos a darlo como local Carmen, sí Carmen Liliana Villegas Dios que la bendiga mañana Que conceda todos tus deseos Gracias Que tenga un hermoso día y bendiciones el día de mañana Gracias, preciosa Nur Gómez también Muchísimas gracias Gómez también Nur Gómez Nur Nur He pegado ahí los ojitos Ya saben que estos ojitos vienen con pegamento Pero yo siempre les pongo un puntito de silicona Para asegurarnos mejor ¿Ya? Ahorita lo que vamos a hacer es hacerle sus cejitas A ver, Vane, si lo puede hacer ahí Sus cejas Ahí está Y sus pestañas ¿Ya? ¿Sí se aprecia? Sí Susana Hernández Un abrazo de Colombia Ay, qué gracia Gracias, preciosa Mira, estoy acá con mis lentes Eso de acá también es de pronóstico Porque así con los lentes no me ve nadie Hola, profe Dice Mi cumpleaños es mañana también Adriana Ochoa Saldarriaga Ay, qué lindo Somos del 2 de diciembre Bonito signo Ajá Lindo signo O sea, debe ser una Una amiguita Muy, muy, muy Muy buena gente Porque sí Y muy sincera, sobre todo Manicita, pásame el correo Marrón que está atrás tuyo Porque no sabemos mentir Parece mentira Pero no sabemos Hasta en nuestra cara Se nos nota Si estamos tristes Estamos alegres Estamos preocupadas Estamos Estamos que renegamos Así Y cuando estamos que renegamos También que todo el mundo corra Corran Miriam Tamayo de Ecuador Saludos Hola Miriam, preciosa Saludos Todavía no llegamos cuando De los 1500 A ver, a ver, a ver A ver chicas El departamento de producción Está Hoy este Está durmiendo Hoy está olente El departamento de producción A ver A ver Voy a ver Voy a ver cuánto vamos Con el pincel Ajá Simplemente Vamos a hacer Cejitas 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 Eso les digo Chicas Tienen que Hacer su muñequita Porque es súper sencillo Kelly Manrique Saludos Hola Miqueli ¿Cómo estás? Preciosa Un abracito Un abracito Para todas Las amiguitas Que nos han estado Acompañando Todo este tiempo Doris Cueva Profe Felicidades Que la pasen Hola mi Doris Ella fue la ganadora Del aula virtual De la Navidad Diferente Ajá El mío también viene Dice su cumpleaños De Doris Cueva ¿Cuándo Dorisita? ¿Cuándo? Ahorita me va a decir De diciembre Qué bueno Qué bueno A ver Derli Zulay Dice Saludos Hola Derli Listo Saludos Ahí Ya Ahorita le pongo su nariz Y Hacemos la boquita Y ahora sí Puedes proseguir señora Con su suerte Muy bien A ver chicas Atentas Saquen su dedo ahí El dedo acusador Su dedo acusador Me han dicho que cambie de dedo ya Ah sí Perdón Ese dedo está Está gastado Está gastado Está gastado ya Está gastado Ese dedo ya A la guan 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 A la guantum tri Le vamos a ponerle entonces Mientras sus accesorios A esta muñequita A ver La siguiente ganadora Es la señora Laura de Anda La siguiente ganadora Es la señora Laura de Anda Laura de Anda Que está desde tempranito La he visto ahí De Anda Mire qué suerte Cayó el dedo Cayó el dedo Laurita Laurita de Anda A ver Hazte presente Laurita de Anda Laurita de Anda Laura de Anda Laura de Anda Acabas de ganar Chicas que vayan compartiendo Sigan compartiendo chicas Para una tercera Sí ¿Vas a dar una tercera? Sí Voy a dar una tercera Pero a ver a cuánto Vamos a llegar Hasta la hora Sí Laura de Anda Todas van a tener un audio ahí Todas van a tener un audio Para que se escuche fuerte Mi cumpleaños Sí Laura de Anda Gracias Dice Mañana El cumpleaños Comunícate con nosotros Al momento de acabada La transmisión Sí La preciosa Para poderte incluir Incluir Sí Tenemos que incluirte Al aula Al aula Porque no es un grupo abierto No Es cerrado Te comunicas Terminando el enlace en vivo Sí Para poder ingresarte Al aula del día de mañana A ver Sigan compartiendo Chicas Para ver cuántas A ver Si se me antoja El tercero El cuarto Y el quinto No El tercero El tercero Ya vamos a acabar Chicas A ver Gracias 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 Dice Gracias Qué bueno Está emocionada Iris Escobar Tatiana Durán Felicidades Saludos Gracias Gracias Preciosa Arely Suárez Saludos Un besito Un besito Para todas chicas De qué está hecha De qué está hecha la nariz Preguntan Es un pompón Es un pompón Que ya viene así Pequeño pompón Es un pomponcito Que ya viene así Pequeño pompón Se compran los pompones Hay de todos los tamaños De todos los colores Ha habido Sí por haber De todos los De las formas De todo De todas las formas No De todas las formas Son redondas De todas las formas No Pero sí De todos los colores Bien Ya preciosas Entonces Ahorita lo que vamos a hacer Es hacerle la boquita Saludos De Naysa Huamaní Hola Naysa Saludos De Naysa Un besito Amiga Liz Joseph Romero Saludos Hola ¿Cómo estás Preciosa? Saludos Sí Si ha visto también Su trabajo de ella Muy 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 bonito Muy bonito A ver Saludos ¿Vas a sortear Otra aula? Sí Pero estoy esperando A ver cuánto Llegamos Antes que termines Para sortear La última aula A ver si llegamos Pero si no has dicho Cuánto Te rígamos Espérame pues Espérame ¿Cuánto vamos? Ahí está la boquita Ya puse la boquita Y ahorita lo que vamos a poner Son Si lo ven acá Son unos botoncitos Ya Unos botoncitos Vamos a pegarle ahí unos botoncitos 1800 chicas Lleguemos A ver Porque ya vamos a acabar ¿Qué horas son Vanessa? Ya son Siete y media Siete y media Van a ser ya Sí Creo que A ver Chicas A ver Quiero ver cuántas van de compartidas Para Para pasar a la otra Aula virtual Porque Se nos está haciendo tarde A ver amigas Ahí les he puesto Unos botoncitos Ya preciosas Ahí Pero para el próximo Tenemos que acabarlo Vanessa Porque para el próximo martes Les he dicho Que voy a hacer Mi muñequito El otro Ah Pero Así que no me estés molestando Van a ir Ella me estresa Oye ¿Por qué es así? 1643 compartidas Vamos A ver 1800 1800 Quiero ver 1800 Ajá Pónganse las pilas Pónganse Las pilas ¿Qué dicen las amigas? Ajá Mándenos corazoncitos Esta vez no has pedido corazoncitos Sí Se han estado mandando Sí Yo acá Yo pongo los corazoncitos Yo veo después en la transmisión Me pongo a ver otra vez la transmisión Y ahí me encanta Ver ahí los corazoncitos Que van subiendo A que van subiendo Me gustan los corazoncitos ¿Quién me hace la guerra? A ver ¿Quién me hace la guerra? Me encanta los corazoncitos Ya Ajá Entonces estoy poniendo ahí Un alambre Siempre me preguntan lo mismo Ah ya El alambre que usamos es Alambre galvanizado Número 14 O número 16 Cualquiera de los dos números Le sirve ¿Ya? Y siempre ustedes me preguntan ¿Cuánto es la medida del alambre Miss? Yo Ustedes han visto que lo acabo de cortar Siempre Lo saco ahí al ojo Y ya luego Cuando ya coloco los grasos Ahí es cuando ya si Si me quedó demasiado grande Lo coro Nunca me voy a un A un tamaño específico No va hasta la punta Nunca lo trabajo hasta la punta Siempre lo trabajo hasta aquí El alambre Ya entonces vamos a atravesar el alambre aquí Atravesar el alambre ahí Y vamos a colocar los bracitos Susana Hernández Te manda saludos Hola Susanita Preciosa Gracias Un besito también para ti Prince Jessy Saludos también Prince Prince Jessy Ah Prín ¿Cómo estás? Cristina Aranciba Arancibia Hola Cristi ¿Cómo estás? Lorena Araya Saludos Hola Lorenita Preciosa Rosalba Mejía Hola Rosalba Andrea Sani Hola Andreita Andrea Sani ¿Qué material usó para los zapatos? Iris Montes pregunta ¿Qué material usé? Para los zapatos El ¿Cómo se llama? Paño Lens Paño Lens Paño Lens Paño Lens y Preciosas Carolina Sandoval de acá de Lima Saludos Hola Caro ¿Cómo estás? Saludos de Lourdes Rojas Vázquez Hola Lourdes Mónica Gutiérrez también Saludos de Colombia Hola Moniquita Patricia Ledesma Empezando en sus transmisiones Sí Ya las conocemos a todas las chicas Patricia Ledesma desde España Ay qué rico España Profe qué hermosos los cachos Están regios ¿no? Ahora Ahora Rosalba Mejor me los pongo yo a que me los pongan a mí Exacto Mejor me los pongo yo Exacto Vamos ahí Espérate Vanesita Ajá Por allá también A ver Ya saben chicas ¿ah? Si desean adquirir los kits Tenemos cuatro kits a disposición Ya saben chicas Ya Cuatro kits a disposición A un super precio 45 soles Lima provincia Los únicos cuatro kits Lima provincia Solamente sí Solamente Lima y provincia No van a ver más No más Así que ya saben chicas Viene con su pastel Viene con su base de madera Con todo Con sus ojitos también para pegar Así tal cual están viendo el video Para que lo puedan ustedes desarrollar Ajá Ya vamos a llegar chicas A ver Un empujoncito más Sí Para la tercera aula Ay qué lindo Qué bueno Qué bueno Ya ven chicas Estamos pegando Estamos pegando Ahorita voy a hacer aquí el lacito Que lleve la parte de adelante Ajá ¿Mita mitad? No Sí se puede Todo se puede No Ya no puedo Ya Patricia Ledesma Desde España Oh la patricita preciosa Dice Fanny Ceci Dice esos cachitos Sí se lucen con gusto Otros no Ah sí Sí estos sí se lucen con gusto Estos sí se lucen con gusto Mercedes Esunilde Espinosa Larcón Saludos Hola Merceditas Preciosa Un abrazo chicas Ya vamos a llegar A ver de una vez Ya Porque acá Vanessa Tiene plan Dice con su Tengo plan con el colegio Mi hija Tengo plan Ella dice Eso es lo que ella dice Mentira ¿Con quién habrá quedado ya? No Sí ya hasta me mandaron ya El suyo Estoy bien rica Bien rica A ver chicas Faltan cincuentita Rápido Vámonos Cincuentita 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 Y llegamos a los mil ochocientos A ver Oye Kate Te vas a alargar Y me vas a dejar Te voy a abandonar Ay qué fea eres Qué feo corazón Alaska ¿Ves? ¿Has escuchado? Ya ves Qué feo Oye acá sale mi bebé Acá se vino mi perrita ¿Qué pasa mamacita? No Ni le hablo mucho Ahorita te voy a empezar Ay sí Ahorita se me sube encima ¿No? Sí 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 Saludos Saludos ¿Ya ves? A ver Me va a querer hablar Ella habla Ella es bilingüe Sí Ella es bilingüe Ella es bilingüe Ella es bilingüe Ella es bilingüe Estoy formando El asito Estoy formando el asito Ajá Allí A ver chicas Cómo vamos los compartidos Llegamos 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 A ver A ver Falta poquito Faltan veinte Nada más Están eléctricas Vamos chicas Vamos Vamos Saben que te quieren largar Porque están eléctricas A mí me vas a dejar A la mitad del muñeco Claro Contigo Ay sí El día del martes Continuamos El martes continuamos Pero el martes Tengo que dar yo Mi otro proyectito Que ya les dije Que podía dar Ya Si te falta poquito Nomás le pones la cabecita Y se acabó Ajá Miren Chicas ¿Con qué color sombreaste? Pregunta Marrón oscuro Marrón oscuro Llegamos a los 1800 Y llegamos Y así se va a quedar Calata la muñeca Oye Ay No me quedas ¿Se va a quedar calata la muñeca? Sí Se va a quedar No se va a resfriar A ver chicas Empecemos Voy a ponerle su vestido Muy bien A ver Su vestido Sí Pero ya que lo que quede mínimo Es este La cabeza Ya El vestido es de algodón Es un algodón que viene así Mire Tiene unas este Unos cupcakes bien bonitos Así lo Es algodón Miren estira Pero ustedes pueden ponerle Como le digo La tela que ustedes deseen Si desean que estire Si no Yo lo Yo lo Lo escogí por el Más que todo Por el diseño de los cupcakes Me pareció perfecto Me pareció lindo Y abajo le puse una blondita Nada más Hemos cosido aquí Y cosido acá Es como un jumper Ya Y se lo vamos a colocar Exacto chicas Exacto Nadia Erazo Peña De Guayaquil, Ecuador Te manda saludos Ay Nadia Gracias Un besito también Para ti A mí Mira está que le toca La puerta El perro Está poseído Está poseído Está poseído Está poseído Saludos de Daisy Aldana Hola Daisy Preciosa Un besito también A mí Qué bueno Naysa Huamaní Hola Naysa Claudia Pinzón Hola Claudita Ahorita vamos Con la tercera aula Ya llegamos ¿No? Ya hace rato Ya pero ahorita Es el banco Que me vas a dejar Acá sin terminar Mi muñeco De verdad Sí, sí De verdad Hoy ya estoy cruel Qué escándalo Dios Qué escándalo Pero no me Es que todavía falta Ponerle la bandeja Pues no me parece justo Entonces hace sorteo Y el día martes Ya la acabamos Exacto Así más tranquilo Pero el día martes Igual también vamos a hacer El proyectito Que yo les estoy ofreciendo Exacto Ya Que es el día La Soraya Tiene plan Tiene un plan No sé con quién No tengo plan Acá media Tampoco se trata De hacer como loca No, no, no Ya me mandaron Ya ves El día martes Entonces Le ponemos la cabecita La bandejita Lo acabamos Y empezamos Con el proyectito Que quiero que ustedes Lo tengan Que ese proyectito Sí es como un obsequio Que viene Les voy a regalar El molde Ya preciosas A ver Soraya Por favor Puedes hacer tu sorteo Para que te puedan regalar Una vez Gracias Que escándalo Que pesada Que pesada Que pesada Oye Que peor Que peor Que peor Que peor Cuando vean Una Soraya En su vida Por favor Puedan En un costado Inspectorenla Inspectorenla Porque esta mujer Es tóxica Ay que escándalo Dios Yo con las justas hablo Yo con todo el cariño En el mundo Me quedaba hasta tarde Porque no pensaba Hacer transmisión Hoy día Y haciendo el proyecto Para poderlo terminar Y acá la señora Tiene que hacer Entonces como la señora Tiene que hacer Entonces yo te agarro Mis chivas Y me tengo que ir No me parece justo Que feo Que feo su corazón Que feo tu corazón No chicas Tengo reunión En el colegio De mi hija No, no, no Es lo que tú dices A ver que creerte Sí, acá está Ya saben chicas Ya, pon este A ver, haz tu sorteo A ver chicas El próximo martes Apunten El próximo martes Las espero chicas a todas Porque si Va a ser ya Nuestra última transmisión ¿No? ¿Por qué? Porque bueno Ya les estaba diciendo De que De que Tengo un temita ahí De salud Que tengo que arreglar Yo espero que sea pronto Y el día martes Si va a ser Nuestra última transmisión ¿No? Al menos este Al menos este año Dios quiera que Que tenga una Una buena Recuperación Entonces Trataré de ser con ustedes Lo más pronto posible Pero el día martes Como les digo Hasta ahí nomás Tenemos que acabar Este muñeco Y el otro Que les estoy ofreciendo Sí o sí ¿Ya preciosas? Entonces A ver A ver Empezando Y pum Dice Tatiana Durán Tatiana Durán Tatiana 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 Espérate Tatianita preciosa Te comunicas con nosotros Al más 51 996844155 ¿Ya preciosa? Porque tenemos que incluirte Para mañana a la clase ¿Ya? Entonces como les digo Chicas Con ustedes Será hasta el día Hasta el próximo martes Bueno Ahí sí ya será Nuestra última transmisión Al menos este año Y ahí Ahí ya les comento más Sobre Sobre el tema El por qué Y este Y como les digo Gracias por todos Sus saludos Muchísimas gracias Voy a Tratar de pasarla Lo mejor posible Al nombre de todas ustedes Y bueno Mañana ya nos vemos En el aula virtual A las chicas que estén Dentro del aula Y como les digo Muchísimas gracias Por el apoyo Muchísimas gracias Por estar ahí Y el próximo martes Las espero igual A las 6 de la tarde Para terminar nuestra galleta Y si es posible Sin Soraya Porque acá nos arruina El La verdad que no Así Así No chicas No chicas Ay que mala Ya chicas Entonces nos vemos El próximo martes Un beso chicas Un abrazo Para todas Hasta el otro martes Muchísimas gracias Por los saludos Sí Saludos chicas Hasta el otro martes Hasta el otro martes No se olviden Gracias Gracias por el apoyo Chao chicas